Pero es verdad que en la comisión de investigación de este caso hemos tenido declaraciones muy interesantes que si los jueces quieren rascar, si los jueces quieren tirar del hilo, pues probablemente pueden llegar a conclusiones que al Partido Socialista no le van a hacer ninguna gracia. Veremos a ver en qué queda todo esto. Hay que recordar que, bueno, parece que cuando empieza una macrocausa de estas características todos queremos ya resultados y hay que saber que esto, bueno, pues las cosas de Palacio van despacio. Pero eso no quiere decir que, como decimos, no haya muchísimos cargos socialistas salpicados y que en un momento, más pronto o más tarde, tendrán probablemente que dar explicaciones ante el juez. Por cierto, que estos son tramas supuestamente de partidos y saltamos a las de familia, llama mucho la atención que en la trama Coldo aparece Víctor de Aldama relacionado ya con Javier Hidalgo y cuando te vas a la trama de Begoña Gómez efectivamente vuelven a aparecer a través de Guacalúa, aparece Javier Hidalgo y a través de las relaciones y los sitios en los cuales negociaban todo, vuelve a aparecer Víctor de Aldama. Vamos, que están todos, en todas partes. Están todos y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final están todos los casos de alguna manera interrelacionados y Víctor de Aldama, en este sentido, pues es una pieza clave de toda la trama que salpica Begoña Gómez. Una Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, que tiene muchísimos frentes abiertos, ¿no? Por un lado, el nombramiento de codirectora de una cátedra en la Complutense, cátedra que negoció en la Moncloa. Por otro lado, pues esas cartas de recomendación que le hace a un empresario, a Barrabés, que a su vez era la persona que le había llenado de contenido esa cátedra. Este señor consigue, gracias a esas cartas de recomendación, más de 12 millones en contratos públicos. Hombre, pues no lo sé. Y que a su vez, Sandra, es el dueño de los locales que se utilizan como sede para Guacalúa, que es a través, la sociedad a través de la cual le da apoyo al África Center de Begoña Gómez, Javier Hidalgo desde Globalia y la OMT, que viene de recibir una sede gratis de parte de Sánchez, por 75 años. Es que, viva el ovillo oscuro, ¿eh? Por un lado está la trama de la Complutense, a la que además hay que añadir todo el tema del polémico software, que yo creo que le va a dar que hablar. Y, por otro lado, efectivamente están todos los negocios de Begoña Gómez también relacionados con el África Center, cómo Globalia le subvenciona sus actividades y cómo casualidades de la vida, pues después de unas cuantas reuniones que no solo no las han negado, sino que el propio CEO de Globalia las ha reconocido, casualmente el Gobierno concede un rescate millonario a esta compañía. Bueno, yo siempre digo, todo lo que tiene que rodear a la familia de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez está plagado de casualidades. O sea, es que no creo que nadie... Esto es como cuando yo creo que lo dije una vez, además. Esto es como cuando en tu pueblo le toca la lotería siete veces a la misma persona, ¿no? Pues ya sospechas un poco. Pues lo de Pedro Sánchez es algo así.